La Revolución Hey shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que En realidad Aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y el mundo fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontraron No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontrado No se va a ver de lo que yo te abro No me han vencido grave No me han vencido grave No me han venido a dejarme Lo rico me saben En tu besito bien suave Toma la llave Toma la clave No se va a ver de lo que yo me han venido a dejarme No se va a ver de lo que yo te abro No se va a ver de lo que yo me han venido a dejarme No se va a ver de lo que yo me han venido a dejarme No se va a ver de lo que yo me han venido a dejarme No se va a ver de lo que yo me han venido a dejarme No se va a ver de lo que yo me han venido a dejarme Aún no he podido olvidarme de ti No No puedo olvidar tus besos nojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontrado No puedo olvidar tus besos nojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontrado Dos protagonistas Dos testigos Solo que yo sabemos lo que pasó WGT La revolución ¡Vamos! 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 ¡Víctor Nazi Sencillo amiga Tú sabes que no me conseguí ¡Vamos! ¡Vamos, DDo Wears! ¡Vamos! 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 Yo quiero de ti Tú quieres de mí Vox